La marca Buceto Foods está retirando del mercado más de 11,000 libras de embutidos porque pueden estar contaminados con salmonella. Los productos retirados incluyen paquetes de bandejas de plástico de 18 onzas que contienen charcuterie, sampo, prosciutto, sweet, sopresata y dry copa. Los productos tienen una fecha de caducidad del 27 de abril hasta el 2024. Hasta este momento se están investigando 24 casos en 14 estados del país.